Nos ocupamos ahora de las paritarias porque desde que comenzó el año avanzan las negociaciones. En su mayoría cerraron hasta el momento con un promedio de un 30% de aumento salarial, pero también con una promesa. Se reabiertas en el mes de julio para negociar los últimos seis meses del año. Este es un mapa sindical de la negociación paritaria. A pocos días del acuerdo en la negociación paritaria del gremio de comercio, con un aumento salarial del 20% por seis meses, se van cerrando acuerdos en las diferentes ramas de la actividad productiva. Otro gremio que aceptó esa modalidad es el de los mecánicos. Las deliberaciones arribaron a un acuerdo de una suba del 11% entre abril y junio. Este incremento se suma al 7,5% de enero a marzo. Hay algunos sindicatos que han tomado esta modalidad. Cada uno va a tener una aproximación a esa discusión según su propia actividad y según cómo se desarrolla la economía. De esta manera se afianza la posibilidad de lograr acuerdos parciales, lo que llevaría la suba salarial a más del 30% y en algunos casos muy cerca del 40%. Un porcentaje que desde el gobierno nacional observan con preocupación al interpretar que las metas inflacionarias se ubican entre un 20 y un 25%. Ahora que quede claro a todos y quedó claro para propios y extraños que el salario no es inflación. Noviembre, diciembre, enero y febrero hubo inflación, hubo aumento de tarifa, hubo aumento de la canasta familiar que es lo fundamental y no hubo paritarias. Una tenía que ver con la inequidad. No obstante, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, moderó las evaluaciones. Con respecto al acuerdo con los cinco gremios docentes, con representación federal, aseguró que es lo que se puede pagar. Los maestros lograron un salario de 8.500 pesos para julio. La mejora salarial es del 30% promedio para todo el país y de un 40% para 55.000 maestros de siete provincias. Y existe la posibilidad de que en agosto vuelvan a negociar. A su vez, los metalúrgicos dejaron entrever que están en sintonía con cerrar un tipo de acuerdo similar, es decir, en dos tramos. Estos gremios, al volverse a reunir en julio, buscan resistir la licuación de los salarios por el aumento de los precios. Mientras tanto, Hugo Moyano ya adelantó que piensa en un mínimo del 32%. Y el secretario general de una de las CGT, Antonio Caló, reiteró que el piso es del 30%. El salario no se negocia por los desempleos. ¿El salario entonces? La paritaria, no, el porcentaje que va a pedir la UOM va a ser del 30 al 35%, lo estamos analizando en la UOM.